Música Hola chavos ¿Ya se acabó la fiesta? ¿Ya se acabó la fiesta? Consejo les doy No tomen cubaraima los sábados por la noche Por favor O si van a tomar cubaraima Está bien, pero no combinen con viña Háganme caso Hola, hola ¿Cómo estás? Bien ¿Puedes salir a jugar? Sí Pues no, contigo Está bien Está bien Chismoso Así como nos ven con nuestros 28 suscriptores Nos patrocina Mabola Nos patrocina Pemex Sí, güey Las ambulancias Cuéntelas, cuéntelas Aquí podemos ver que hoy es un día para celebrar Hoy nos acompaña Shrek Y nos acompaña Farruko ¿Cómo estás Farruko? Perfecto, correcto Entiendo Al final de cuentas Todo en esta vida es un boomerang, ¿no? Es mi consejo de hoy, amigos Esta sin pedo es un pinche camión Yo creo que esta manecita de cortar, ¿no, güey? Sí, güey, sí Una vez nos habías contado que te cortaste con una, ¿no? El Bruno, güey Con la de la mano, güey ¿En esta, güey? Sí, güey ¿Sí tiene gasolina, güey? Yo no te quería nada, güey Esta no le voy a chicoleado, güey ¿Por qué es tuya, güey? El siguiente video va a ser un tutorial de cómo reparar hidrolavadoras de gasolina Sí, va a ser ¿Qué es tuya, güey? ¿Qué es tuya, güey? Ya vamos a empezar a poner el vinil del tanque Pero el güey de Miguel aumentó la extensión al agua Entonces, tal vez hoy no va a haber reparación de moto Pero va a haber reparación de puerta, papá ¿Qué es la reparación de puerta? ¡Ah, mame! No, amigo ¿Qué le vas a hacer, güey? No, 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 no Es un tutorial de cómo reparar mi puerta, güey Para empezar, ni es madera, güey Pero adentro sí, ¿no? Es como Team Ale, ¿no? 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 ¿Estás grabando en la casa? ¿Bola o? ¿Estás grabando? Mientras bola ¿Vale a arreglar la puerta? No es que se quita el campo en el botón Para los manigares Yo les voy a enseñar ¿Cómo usamos esta metrón? Esta sienta de estar Para usarla como guía de corte Vamos a ver si es cierto que funciona Si no me vuelvo a cagar Vamos a necesitar un cúter Y mucha persisión ¿Vale? ¿A dónde está el pinche José, güey? Le voy a quitar su moto, güey ¿A quién, güey? ¿Está activado, güey? ¿Por qué? Yo siempre me quita la mía, güey Vamos a hacer un review Próximamente, chamos Próximamente vamos a hacer un review ¿Ya han dado unas 200 mil y unas 250? Vamos a hacer un review de unas 250 Ya se drogó nuestro compa con unas 250 Entonces seguramente próximamente vamos a hacer un review de esa moto No se lo pierdan Suscríbanse, denle like Ajá Un catalizador ¿Qué es un tipo? Como podemos ver Este le voy a aislar Este le voy a hacer la otra Para cuando pongamos aquí línea Vamos a cortar aquí Y pues a ver si queda bueno Mientras tío bola Eso no es mejor ¿Quieres decir algo, Álvaro? Que te apures, güey, por favor Entonces, chicos Pongan atención porque No voy a volver a explicar Aquí está nuestra guía de corte Vamos a cortar por fuera Entonces lo que vamos a hacer es pasarle aquí la uñita Para que se marque bien Para que se marque bien Pongamos el tricuter Y no se me la cago, güey Y a ver si no la cago ¿Y no usas las catalizador? Puta miedo, güey No saca Hasta más Me lo estoy logrando, güey No mames No mames Ya la cagué, güey Pendejo Estás bien pendejo Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¿Ya viste el comentario recién? ¿Vale? pero no pero esto por más atención pero yo de lejos 4 y entonces es cortes fíjense cómo corta de la chingada este cabrón ah ok después de cinco horas A ver si vamos a terminar ¿Qué vamos a necesitar otra vez? Vamos a necesitar 10 manos Un cúter Una secadora casera Gracias a la novia del bola Por prestarnos su secadora Y necesitamos Bueno, su esposa del bola es cazado, señoras Como estuviéramos un chingo de seguidor Es cazado, el bola es cazado Lo siento, pero el cabra se está soltero ¿O no cabe? Así es Soltero y disponible Like Tenemos un nuevo integrante Muchacho Like Entonces vamos a necesitar Como decíamos Un cúter De esta madre El vinil Y como habíamos dicho, cinco cabrones Somos cuatro Yo creo que con cuatro de alcance Vamos a darle ¿Qué esperas de más cobrar y más cabrera? Muy pulveras Que ponen pedo ¿Quieres darle un consejo a las nuevas generaciones? Que no beban tanto Van a terminar cuando yo todo podrido ¿Qué esperas de más cobrará? 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 ¿Saben qué huele también era cirujano? Voy a hacer carnitas muchachos ¿Han comido toro en manteca? Toro en manteca, mucho bien Toro en manteca ¿Hay algo que no sepas hacer bien, ¿no? ¿Por qué? En este video, ¿no? ¿Vale a decir chingón tanque, güey? Puso vinil, preparó una puerta, güey Empapeló un tanque, güey Increíble Eso que no usaba en mi casa, la chica te pide Todo se debió tener un bol en su vida El ángel $%&%&&%&%%&&%&%$%&&%&%&%&%-%&%? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.